Mi nombre es Leandro Duarte, soy médico especialista en oncología clínica y actual es gestor de la ciudad de Rosario para el proyecto City Cancer Challenge. City Cancer Challenge es una fundación internacional que lidera una iniciativa global, apoyando a ciudades de todo el mundo para que identifiquen las principales brechas de inequidades en el acceso a un diagnóstico del tratamiento del cáncer. Actualmente en Rosario estamos iniciando el proceso de diagnóstico de necesidades de la ciudad que nos permitirán identificar estas inequidades. Conozcamos a los expertos locales que lideran el proceso en la ciudad. Soy Javier Rodríguez Lucero, médico especialista en diagnóstico por imágenes, acreditado en imágenes mamarias. Soy director académico de ELAS, diagnóstico de la mujer en Rosario. Dentro de las principales problemáticas para manejar en la ciudad de Rosario, creo que está la accesibilidad. Desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico, Rosario está bien equipada en cuanto a tecnología y recursos humanos, pero creo que el principal problema es que solamente un pequeño porcentaje de la población tiene realmente acceso a toda la tecnología y a todo el manejo humano que requiere la enfermedad oncológica en nuestro medio. Los invitamos a sumarse al proyecto City Cancer Challenge en Rosario para mejorar el acceso a una atención oncológica equitativa y de calidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.